¿Te acuerdas de Doña Angelita? Claro. Y a ustedes también le hago la pregunta. Bueno, es la abuelita... ¡Ay, aquí está! Es la abuelita youtuber que comparte sus recetas desde su rancho a tu cocina. Pues mira. Bueno, ahora ya sigue haciendo historia. Este compartió una foto donde aparece junto a una de sus colaboradoras sosteniendo las dos placas otorgadas por YouTube. La de un millón de suscriptores, insignia de oro, y la de los cien mil suscriptores, insignia de plata, en YouTube. Jessica Cermeño nos recuerda esta increíble historia. Hola, mi gente. Bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar... Verla cocinar provoca hambre, alegría y hasta nostalgia. Ahora le voy a agregar el jitomate. Ella es Ángela Vázquez. Vive en el estado mexicano de Michoacán y desde hace un mes saltó a la fama por volverse youtuber cocinando recetas mexicanas llenas de sencillez y autenticidad. Sus videos se han visto hasta en Rusia. Me levanté temprano e hice las tortillas porque mi viejo se fue a trabajar. Ha preparado frente al celular de su hija viste con chiles, chicharrones, salsa verde, picadillo, pollo enchilado, tacos, gorditas, sabores que los mexicanos llevamos en el ADN. Y hasta grabó sus secretos para el mole, el rey de los platillos de este país. Esta abuelita de 69 años grabó para Univision un video en el que nos cuenta que su éxito es como un gran sueño. Pues yo ni me la creo, hasta vergüenza me da. Además usa su metate, una licuadora, algunas ollas y un solo cuchillo. Y todo lo que hace es con ingredientes frescos. Es que aquí en Pablo Quinn, la comunidad donde nació Doña Ángela, las huertas familiares son muy comunes, lugares donde se siembran distintas frutas y verduras. Por ejemplo, aquí hay habas y maíz. Su receta, siempre acompañada de tortillas hechas a mano, le han dado a Doña Ángela un lugar en la mesa de muchos mexicanos. Ojalá y les haya gustado esta receta. En Michoacán, México, Jessica Cermey, Univision. En mi rancho, a su cocina. Una historia increíble para las redes sociales, realmente que no hay edad ninguna. Increíble, ¿verdad? Gracias.